El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, para hacernos la vida mejor, más sabrosa, más rica, más deliciosa. Para eso estamos aquí hoy en Paso a Paso. Un placer encontrarnos de nuevo, un placer tan especial, tan chévere, tan rico como el de comer. Que es un placer para muchos de nosotros. A veces para nuestros hijos no lo es tanto. Por eso estamos aquí, por eso dedicamos hoy este programa muy especial a la alimentación de los hijos y sobre todo a eso que llaman que la comida entra por los ojos. Si usted acaba de darle el alimento a sus hijos y está aprovechando paso a paso, porque es el único momento en el que el niño se sienta juicioso a comer, almorzar, a tomar el agua. Pues bueno, disfrútenlo, aprovechenlo para que aprendamos juntos hoy de este tema de la alimentación. Mónica, ¿qué más? Hola Leo, me sonó eso de delicioso. Le dan a uno como ganas de... Esos son los programas que me gustan, cuando hablamos de recetas, de comidas. ¿Hay práctica? Pues me imagino yo... Y claro que hay práctica. Traigo el espaciosito para la práctica. Preparen y preparen ustedes en sus casas el lapicero y la hojita para que anoten los ingredientes para preparar estas recetas, hoy sobre todo, porque en otras oportunidades hemos hablado de nutritivas, que sí lo van a tener hoy, pero nos vamos a concentrar en lo bonito que se pueden ver y lo atractivas que pueden resultar a la hora de ofrecerles alimentos, por llamarlos de alguna manera, exóticos para nuestros hijos. Uno cuando está chiquito se rehúsa mucho a algunos sabores muy identificados, no sé, la cebolla, los champiñones, eso no cabe dentro del menú. La sopa, lo que sea. Exacto. Pero a veces cuando estas, digamos, toman vida, se personifican, se vuelven figuras o personajes de algún cuento que el papá o quien le esté dando la alimentación pueda narrar, pues la cosa se vuelve muy atractiva. Como siempre con los niños, la creatividad nunca falla, el juego siempre es la mejor herramienta para lograr cualquier cosa con ellos y esta vez lograremos que coman. La comida entra por los ojos, aunque a muchos niños le entra por la nariz, porque le dan por donde ven, porque no hay forma de que se sienten a comer juiciosos. Pero igual, como padres nos toca, nos toca también poner un poquito de nuestra parte, a veces hay que, además de estudiar culinaria, hay que estudiar arte. Yo ya soy experto en carita feliz, en carita feliz con salsa de tomate. Ya voy en segundo nivel de paisajismo con barbecue, voy a empezar a hacer una de puntillismo con mi hermostaza para decorarle el plato. Pero usted es consciente y afirma, pues está del lado de la afirmación de que todo entra por los ojos. Yo no sé, en mi casa, por ejemplo, yo no he logrado que mi hijo mayor se coma las pastas verdes, las que son de color verde. No hay poder. Ah, pero hay que cambiar el color. Saben igual, pero no hay poder que él se las coma. Lo que pasa es que ellos tienen también su... Hay que darles en el gusto, de pronto será el color, de pronto es la textura. Bueno, pues hay que ingeniarlas también para decorar. O tal vez si yo con unos de esos tornillos verdes logro hacer un árbol con un tallo de los naranjaditos, se lo coma. Eso depende mucho de las mamás también, porque, bueno, hay mamás especialistas en decorar los platos y uno va a ver y hacen con un arroyo y unas papas una decoración que ni la capilla cistina puede. Lo que se llama técnicamente el emplatado. El emplatado. Hay mamás menos hábiles, pues que hasta la leche materna les corta, pues, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso sí. Ahí sí ya no hay mucho que hacer, pero para eso está este programa, para que aprendamos hoy un poquito de eso. Además, porque otro ingrediente de este programa es que muchas aducen a la falta de tiempo, pues, su falta de creatividad. Pues, hoy, en menos de cinco minutos, los platos están listos. Así que preparadísimos, porque todos queremos tener eso en la casa. Bueno, y 268-6033, recuerden, esa es nuestra línea telefónica para que nos hagan sus preguntas, si tienen un tip específico, un consejo para decorar un plato, o si ustedes son muy hábiles, pues, compártanos cuáles son sus trucos, sus recetas en el 268-6033. Ahora bien, no es que Leo y Mónica, ¿de dónde se inventaron eso? Que los niños no comen, que pero el mío como, se come todo, pero ¿de dónde se sacaron eso? Ellos uno, o se los da, o se los da, el avioncito no falla. ¿Cuántas estrategias ensayamos los papás para que los hijos coman? Levante la mano las que se identifican. Ahí está ese momento de la comida tan especial. Todos los métodos, yo he pasado por todo, por todo lo que hicieron ahí, yo lo he hecho. Todo, todo, ¿y cuál te funcionó? Dejarlos comer solos. Sí. Sí. ¿El del iPad lo intentaste? Sí, el del iPad, ah no, es que el del iPad funciona, se idiotizan. Pero es que, pero... O no se dan ni cuenta de qué comieron. Pero eso a los niños de ahora les toca el iPad, a mí era, ¿cuál es el iPad? Hay papaya, hay papita, hay papilla y hay papacita donde no se lo coma, era el iPad mío. Lleve su chancletoterapia. Bueno, pues ahora la chancletoterapia la estamos dejando a un lado y la idea es que disfruten ese momento, que además sean conscientes de lo que se comen, que lo disfruten. Cuando hicimos el programa aquí de Mindfulness, nos recordaron que a través, sobre todo de la alimentación, los niños tienen ese Mindfulness bastante vívido y pues de ello tenemos que aprender y no tenemos nosotros que con nuestras estrategias tirarnos en todo eso. En fin, hoy hablamos de alimentación y nuestra experta es justamente experta en ese tema, pero sobre todo enfocada en las madres lactantes y en los primeros meses de vida. Así que, sin más preámbulos, que pase la experta. Está con nosotros Diana Lucía Salazar, ella es nutrióloga con enfoque hacia las maternas y los primeros años de vida de los niños. Es además mamá de Isabel, que tiene tres años. Y estamos en espera de, estamos, digo yo, pues tan incluido aquí con el papá que al frente, tan confianzoso, de Juan Manuel. Juan Manuel. ¿Cuándo nos llega Juan Manuel? Próximamente, ya a partir de ese fin de semana. O sea, puede ocurrir en vivo. Puede ocurrir, aquí ya Leo y yo hemos hablado tanto de eso que cualquiera está disponible para atenderlo. ¿Has listo el botiquín? Usted se imagina. Esa iría la graduación de nosotros aquí. ¿Cuánto en vivo? Ah, chelita. Se imagina. Muy bien, pues bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. La queríamos aprovechar así barrigoncita, porque es una época, sobre todo, en la que uno se preocupa por los excesos, se da muchos permisos, pero luego las paga, ¿cierto? Pero es una oportunidad muy linda, porque realmente en este momento, cuando uno sabe que está en embarazo, es que uno empieza también a pensar en qué puede cambiar de su vida, de sus propios hábitos, incluso los de la familia en general, para que sea una gestación sana. Entonces, es una motivación muy grande que uno tiene, e incluso también una preocupación desde que uno sabe que está en embarazo, porque uno dice, es que de mí depende el bienestar de ese bebé que viene en camino. Entonces, realmente es muy bonito todo ese proceso y es muy rico que uno desde el principio, o incluso desde antes de quedar en embarazo, lo pudiera planear y ser muy consciente del estado nutricional que uno tiene en ese momento y decir, bueno, yo qué voy a hacer porque es que tengo planeado tener un bebé. La mayoría de las veces eso no ocurre, sino que uno llega al higiénico obstetra ya con la prueba de embarazo positivo, o con el atraso, pero realmente lo ideal es que uno pueda planear ese embarazo y realmente desintoxicar el cuerpo, alimentarse muy bien, hacer ejercicio y que todo eso se vea, pues repercuta en el bebé. Y tomar nuevos hábitos, me gusta eso, lo de la motivación. Yo personalmente, por ejemplo, reduje considerablemente, casi por completo, el consumo de gaseosas después de que nació mi primer hijo. Solamente por no darle el ejemplo. No, esto es de otro dulce, no de la gaseosa. La barriga es de otro cómodo, pero no es gaseosa, no es gaseosa. Sí, pero es que es como ambiguo, porque por un lado, lo que tú decías, uno quiere que el bebé esté muy saludable, muy sano, y por el otro uno dice, pues igual me voy a engordar, qué hijo de madre se eche para acá. Y realmente... O sea, uno licencias de más. Sí, eso es cierto. Y realmente los estudios han demostrado que la nutrición de la mamá durante el embarazo no es cualquier cosa, o sea, que la mamá en ningún momento debe comer por dos, que no debe comer cualquier cosa que se le atraviese o cualquier cosa que la gente le ofrezca, sino que realmente tener una alimentación muy consciente y saber que realmente esos nutrientes que está ingiriendo van directamente al bebé, así como el consumo de tóxicos, o pues como el cigarrillo, el alcohol, todo eso influye mucho. Entonces, la alimentación de la mamá no es coma lo que quiera o coma por dos, no. Eso se ha venido cambiando desde hace unos años para acá, y realmente es, preocúpese usted, porque tengo una alimentación balanceada, en ningún momento se trata pues como de una dieta restrictiva, que la mamá no lo disfrute, porque también sabemos que hay unos síntomas propios del embarazo, que en cada trimestre pues van cambiando, y que realmente uno tiene que escuchar en cierta forma el cuerpo, ¿cierto? Entonces, hoy me provoca cierto alimento, entonces si de pronto no comí muy bien, entonces mañana voy a reforzar con tal alimentación, entonces no es pues como... No esperan a comerse de los fríoles para escuchar el cuerpo. Me surge una duda con el tema de, ojalá que todos pudiéramos planear incluso nuestro estado nutricional antes de pensar en un embarazo, y es sobre los mitos que hay, o verdad, pues verdad o falso, pero son mitos, con el tema de la alimentación, de que hay alimentos más alcalinos, de que si come estos puede que sea niño, de que si come estos puede que sea niña, que la ovulación, que no sé qué. ¿Hay estudios que respaldan todo eso? Pues realmente son teorías. Hay veces que dicen que el consumo de más lácteos puede predisponer a que la mamá tenga una niña, pero realmente pues eso no está pues bien fundamentado. Pero lo que sí influye es el tipo de alimentación en el todo el desarrollo del bebé y el estado nutricional de la mamá antes de quedar en embarazo. Incluso el estado nutricional del padre también influye. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, Leo. ¿Usted tiene hijos saludables o no? Sí, sí, no, no, muy saludables. ¿De qué manera afecta positiva o negativamente el estado nutricional de un padre? Lo que pasa es que, o sea, últimamente se ha hablado mucho de todo lo que es síndrome metabólico, de obesidad. ¿Qué pasa con esas enfermedades? Que, por ejemplo, la obesidad es un estado inflamatorio crónico. Entonces, toda esa inflamación en el cuerpo genera muchísimos cambios a nivel corporal incluso del papá. Entonces, eso sí influye en el momento de toda la transmisión genética, cuando la mujer queda en embarazo, influye también en todos los genes del bebé. Uno tiene una cantidad de genes, o sea, uno tiene un DNA establecido, ¿cierto?, por herencia de la mamá y del papá. Pero también depende de la nutrición de la mamá que esos genes se prendan o se apaguen. Entonces, y eso va a predisponer a que tenga enfermedades en edades posteriores. Veo usted qué interesante. Ahorita estábamos hablando de toda la incidencia que puede tener el tipo de alimentación de la madre y los alimentos que consuma en todo el desarrollo intrauterino, por decirlo de alguna manera. Mira, ¿pasa lo mismo durante la lactancia? Porque es que hay como teorías encontradas. Unas que aseguran que nada pasa a través de la leche, otras que le dicen, bueno, no, no tome gaseosa porque le dan gases al bebé o no ingiera ciertos alimentos durante la lactancia. Pero finalmente lo que hemos concluido acá con la top de la lactancia, que siempre ha sido no era leche, es que ella asegura que nada realmente pasa a través de la leche materna. Bueno, realmente hay una parte de verdad, otra parte que no es cierta. Pues el gas de las gaseosas no te va a pasar por la leche materna, o sea, no hay forma. No hay leche materna con gas, pues ya no... No le salen burbujitos, no le pica la leche. Ese gas se elimina de alguna manera. Que sí se ha visto que, por ejemplo, la leche materna es un líquido que es vivo, es activo, ¿cierto? Entonces va a depender de la alimentación de la mamá. Entonces, por ejemplo, los ácidos grasos que yo consuma cuando esté alimentando a Juan Manuel van a ser diferentes a una mamá, por ejemplo, que no consuma pescado, ¿cierto? Porque esos son ácidos grasos saludables que yo le voy a transmitir tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Esa explicación me encanta. Eso sí. La calidad de la leche y la cantidad también puede afectar la producción. La cantidad no tanto, o sea, la cantidad es muy variable en todas las mujeres, pero la calidad y la composición de la leche materna sí varía mucho. ¿Y qué pasa? Que es algo muy interesante, incluso muy bonito, y es que los bebés que son alimentados con leche materna, por esos cambios en la composición de la leche, porque cambia el sabor, dependiendo de lo que uno consuma, se ven más... o sea, es más fácil introducir los alimentos una vez empiezan, después de los seis meses, a introducir las verduras, las frutas, porque ya desde que están siendo alimentados con la leche materna, ya ese cambio en la composición y en los sabores hace que el bebé acepte más fácilmente los alimentos. Que es donde, por segunda vez, la comida empieza a entrar por los ojos, porque con la leche materna uno lo primero que ve en la teta aquí le entra por los ojos también, de pequeñito. Ah, sí se acuerda. Claro, pero ¿cómo no nos vamos a acordar? Y ese es el tema que vamos a tratar enseguida. Por lo pronto vamos a saludar a Andrés, que está en la línea ahí. Y Andrés, bienvenido a Paso a Paso, punto para los papás hoy, qué bueno que llaméis. Papá en espera además. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Extraordinario, muchísimas gracias, felicitaciones por ese enorme programa, gracias por invitar a la doctora Diana, que definitivamente es un reflejo de lo que es ser una mamá, además de idónea profesional. Me encantan esas clases de programas, estoy nervioso y feliz, acabo de recibir una noticia, de que voy a ser papá, entonces estoy muy feliz, muy contento, muy nervioso, y entonces viendo el programa aquí, y sobre todo que Mónica ha sido una mujer emprendedora desde muchos años, pues ya la conozco, desde esos programas por allá en canales privados, realities y todas estas cosas, entonces, chévere que nos den la oportunidad también de expresarnos y que podamos... Andrés, pero ¿cómo así? ¿Te acabaste de enterar? Sí, hace ya un par de días, me dice mi esposa, ay mi amor, pues vamos a tener un bebé, y yo, wow, ¿qué es esto? ¿qué es esta maravilla? Pero entonces nacen pues como esas interrogantes, ¿cómo hay que alimentarse? ¿qué complementos hay que tomar? Buscamos siempre alimentarnos bien, nosotros nos alimentamos pues con unos complementos nutricionales, sin embargo, entonces ella me dice, ah, ya tengo entonces que aumentarle a las frutas, tengo que aumentarle pues a esta otra cosa, y yo, wow, y entonces ¿qué hay que hacer ahí? O sea, y estoy completamente pues ciego, obnubilado, perplejo, me pongo nervioso como con eso, ¿cómo le voy a ayudar? Bueno, la verdad estoy muy inquieto, muy inquieto, ella... Andrés, pues qué rico que estés así inquieto, ávido de conocimiento, porque aquí pues lo que apoyamos es, claro, hay que formarse también para ser papás, así como estudiamos para ser médicos y demás, y pues con todas las dudas que te puedan surgir, estoy segura de que muchas de ellas vas a poderlas aclarar a través de nuestros programas que están en la página de YouTube, entonces puedes buscarlos así, Telemedellín Paso a Paso, y si tienes algún tema específico por consultar, pues ahí mismo te va a aparecer, por lo pronto hoy está aquí nuestra doctora especialista en el tema de nutrición, pues para que te resuelva algunas de las dudas que planteaste, por ejemplo, y una muy frecuente, es el tema de la suplementación durante el embarazo y en el posparto, sobre todo pues el de la madre. Bueno, inicialmente, pues el micronutriente más importante, incluso antes del embarazo, sería el ácido fólico. Si planeamos un embarazo, lo deberíamos empezar a tomar incluso tres meses antes de quedar en embarazo, lo que pasa es que uno no sabe en qué momento va a quedar en embarazo, entonces es muy difícil realmente cumplir como con ese requerimiento. ¿Qué alimentos por sí solos son altos en ácido fólico? En ácido fólico, todo lo que sea verde, las espinacas, todos los alimentos que sean verdes tienen mucho ácido fólico, pero de todas maneras, pues a pesar de que la alimentación tenga ese micronutriente, es muy importante tomarlo como suplemento, ¿por qué? Porque el ácido fólico es un micronutriente supremamente importante para toda la formación de todas las células, toda la replicación celular, y sobre todo para prevenir los defectos del tubo neural, que ya pues los defectos del tubo neural son los defectos que ocurren en la columna de los bebés que nacen, que la columna no se cierra completamente, entonces tienen la médula expuesta y eso trae pues una serie de complicaciones. Entonces, por ese lado es lo más importante, una vez están en embarazo y se sabe pues el estado ya de gestación, entonces hay que tomar pues tres suplementos, pues tres micronutrientes, los más importantes son el calcio, el ácido fólico y el hierro. O sea, el ácido fólico no se suspende una vez ya nos dimos cuenta de la noticia. se continúa durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo. Pero el calcio se recomienda solamente a partir de la semana 14, porque de todas maneras, en el primer trimestre del embarazo van a haber muchos síntomas, y todas esas vitaminas pueden caer un poquito pesadas, entonces el calcio se recomienda solamente empezar a partir de la semana 14. ¿Y el tercero? ¿Cálcio, ácido fólico y hierro? Hierro. ¿Y el hierro se suministra cómo? También se sucede, cuando uno empieza el control prenatal, ya los médicos saben que vitaminas deben formular, y ya inmediatamente empieza pues el consumo pues del ácido fólico y hierro. ¿Pasa o en el posparto? Hay que individualizar. ¿Por qué? Porque depende del tipo de parto, ¿cierto? Si fue cesárea se pierde más sangre, si fue parto vaginal se pierde menos sangre, de todas maneras la mamá que puede ser el posparto también va a empezar con la lactancia, entonces la lactancia también tiene unos requerimientos especiales y aumenta mucho todo el metabolismo, entonces hay que mirar si la mamá es vegetariana o vegana completamente, que hay que mirar también la suplementación incluso durante el embarazo. ¿Pero en cualquiera de los casos la suplementación es necesaria o basta con una buena alimentación? Durante el embarazo sí, sí es necesaria. ¿En el posparto no? En el posparto hay que individualizar. Perfecto. Y Andrés que controle la ansiedad, porque la ansiedad la pone a comer uno mucho y empieza uno a engordar igual que la mamá en embarazo. ¿Qué se entiende por el término de alimentación complementaria? ¿Qué realmente significa o conlleva esto? Bueno, la alimentación complementaria es la alimentación que es diferente a la lactancia materna o a la lactancia artificial, o sea, si la mamá no pudo lactar al bebé, entonces utilizó una fórmula infantil especial para la ansiedad, ¿cierto? Una vez se van a introducir otras cosas diferentes, otros alimentos diferentes, eso se denomina alimentación complementaria. No se tiene en cuenta pues si el niño necesitaba unas vitaminas o algo antes de los seis meses, no. ¿Qué pasa? Que esa alimentación complementaria generalmente empieza a los seis meses de edad, pero se ha hablado que incluso desde los cuatro meses se puede empezar. Dependiendo también pues como de cada niño, no es que sea una regla pues que mañana cumplió seis meses, mañana empiezo, no. Desde los cuatro meses se puede empezar. Incluso para la prevención de alergias alimentarias que también había mucho mito, que entonces que incluso la mamá lactante entonces no consuma pescados o no consuma maní, o entonces esto le puede hacer daño al bebé porque lo puede predisponer a las alergias, eso no se ha demostrado. Y antes una dieta restrictiva en la mamá puede ser muy peligrosa, porque justamente en ese momento donde están lactando, la demanda es tanto, o sea la producción de leche acelera tanto el metabolismo y requiere tantos nutrientes que antes la mamá entraría en un riesgo nutricional. No significa lo de la alimentación complementaria, que aunque ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, hay televidentes nuevos, madres nuevas, nuevas gestantes, nuevas mamás con ganas de serlo. Pero ¿no significa este término que se reemplace la lactancia? No, para nada. La complementa. Para nada. De hecho la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, pero de manera complementaria a los otros alimentos hasta los 2 años o hasta que la mamá y el bebé quieran. Pero a uno le parece mucho hasta los 2 años, pero realmente hay que mirar, porque a veces la lactancia puede desplazar el consumo de otros alimentos, entonces habría que mirar hasta qué punto se le continúa la lactancia, siempre y cuando no desplace el consumo de otros alimentos. ¿Y con qué debe iniciar esa alimentación complementaria? Porque por ejemplo mi mamá empezó la alimentación complementaria conmigo con sopa de pajarilla. Y es en serio. Entonces imagínate, todo el mundo le cayó encima. ¿Cómo le ocurre a la sopa de pajarilla? Y vea, pues juzguen ustedes a que sufren las conclusiones, cómo afectó el desarrollo. Vamos mejor a la línea, Leo. Está Nathalie, mamá de Matthew. Nathalie, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de escucharte. ¿Quién tiene Matthew, Nathalie? Ay, tres dígitas. ¿Tres dígitas? ¡Ay! ¡Ale, Mari! Felicitaciones. ¡Felicita! Muchas gracias. ¿Cuál es tu inquietud, Nathalie? Ay, no, pues tres días, pero la verdad a ellos no se parecen como si fueran tres años. ¿Cómo así? Sí. Ay, no, porque la emoción por un lado, pero la felicidad, que no sé ni cómo explicarla, porque se sienten tantas cosas que no. Pero, por otro lado, mi familia, mi mamá lo muy tradicional, la suegra súper tradicional, entonces también el Fuente de la Pajarilla llegó a mí, mi mamá coma esto, no coma lo otro, mire que si se come esto, el niño no puede darle la leche, que el plátano no se puede comer ni ninguno de sus derivados, pues ni maduro, ni verde, ni banano. No, me tienen en una locura que yo le dije a mi mamá, y ustedes no me van a enloquecer antes de tiempo. Entonces, no, como que me den un respirito, por favor, de... ¿A quién entrenos? ¿Están aportando para el mercado? Ojalá. Entonces, que no piden, entonces que no piden. Ojalá. Natalie, pero me encanta esta llamada, porque, claro, estás en plena cuarentena, tantos mitos, tantas dudas que hay al respecto, espero que en medio de todo no te estén dando las 40 gallinas, y todo lo que eso conlleva. Me fascina este ejemplo. Sí, muy buena pregunta. Porque, pues, surgen tantas dudas en este momento, y realmente la opinadera de la gente, aquí siempre decimos eso, si no aporta para el mercado, ¿qué no opine? Y usted cierra los oídos, como decía mi mamá, cierra los oídos. Y entonces uno se va haciendo como el loco, y finalmente hace lo que le funcione, y como más cómodo se sienta. Pero desde la parte médica, ¿cuál es la recomendación? ¿Hay realmente algún alimento que afecte la producción de la leche, que incida en la composición de la leche, y por lo tanto le dé al bebé ciertos síntomas, o efectos secundarios? Que le dice para la leche materna o banana. Incluso a la recuperación de la madre, ¿cierto? ¿Cómo se maneja este tema de la cuarentena? Bueno, realmente lo que dice esto son muchos mitos. Pues hay muchas ideas, sobre todo de las mamás, de las abuelas, que usted cómo va a hacer esto, que no coma esto, que no coma lo otro. Y lo que hablábamos ahorita, se llenan de restricciones y realmente no están disfrutando lo que verdaderamente es disfrutar esa maternidad, ¿cierto? Pues sí, dice que paguen tres años y lleva tres días. Exacto. Entonces, y otra cosa muy importante ahí es que el estado emocional de uno cuando acaba de tener el bebé es muy frágil, o sea, uno ya pues es demasiado sensible, entonces si a eso le vamos a agregar entonces que no puede comer esto y uno queriéndoselo comer, entonces se vuelve algo pues muy difícil de manejar. Realmente no hay restricciones, pues aparte del licor y los tóxicos no hay restricciones, la mamá puede comer lo que le provoque siempre y cuando sea una alimentación variada, saludable, que sea nutritiva, que sea completa. Se provoca un montón porque da un hambre, ¿cierto? Da mucha hambre. ¿Por qué? Por la producción de leche. Además que el cuerpo pues acaba de tener un bebé, la placenta también se desprendió, son unos tejidos que también se están otra vez volviendo pues como a reestructurar, entonces hay muchos cambios en el cuerpo, entonces el cuerpo necesita nutrientes, que es muy importante, sí, de llevar pues como un orden en la alimentación, tener varias comidas en el día, no de pronto comidas demasiado abundantes porque tampoco se trata de comer cualquier cosa, sino que sea una alimentación balanceada, pero de restricciones no. Ninguna. No. Su platanito verde, maduro, al horno, asado, frito, como le provoque, también hay que saber escuchar el cuerpo, ¿no? Exacto, yo pienso que eso es lo más importante, o sea, uno disfrutar todo el proceso, escuchar realmente mi cuerpo, ¿qué me está pidiendo? También para los niños pensemos que el hecho de que lloren no es que le cayó mal la leche materna, sino que es que es un intestino que estaba completamente virgen, no se utilizaba, ¿cierto? Solamente después de que haya la expulsión del meconio, empieza pues otra vez como... Se activa. Exacto. A esperar el motor, como diría. Y empieza a recibir nutrientes diferentes, y todo ese proceso puede producir cólicos, puede producir molestias, muy importante después de cada alimentada, pues tratar de sacarle bien los gasescitos al bebé, que el bebé se sienta cómodo, no acostarlo, inmediatamente se alimenta. Entonces son una cantidad de cosas que juegan ahí como un papel y que no es solamente la alimentación de la mamá. Y la mamá tiene que estar tranquila porque si no descansa, si no come lo que realmente necesita comer, va a ser una maternidad que no la va a disfrutar. Y eso es algo demasiado hermoso. Platanito maduro y verde aprobado. Que vaya y lo pida en la cocina porque ya le han dado la licencia. A la suegra y a la mamá que busquen los antojos de ellas porque de los de Natalie se encarga ella y su bebé para que la pueda disfrutar. Nada de restricciones, no pasa entonces nada a través de la leche materna para hacer claridad en eso. Nada de la alimentación. Sí pasan los sabores, ¿cierto? Los sabores y la calidad, ya quedó claro. Pero que haya efectos secundarios en términos de levadar cólicos, si yo como no sé qué, levadar gases, si yo me como no sé qué, no, eso no pasa. Hay que identificar, a veces hay ciertos alimentos que de pronto le puedan caer un poquito pesado al bebé, pero no necesariamente los fríjoles, pues que tenemos la idea que los granos son más pesados, no necesariamente. Entonces, que la mamá se tranquila, que se alimente bien y que vaya observando muy bien a su bebé porque todos los niños son distintos. Ok. Entonces... Es un descubrimiento que tiene que hacer cada familia también. Sí. Cada mamá. Pues yo como mamá primeriza, en el primero hice caso a todas esas recomendaciones, pues a ciegas. Yo no conocía el tema, ni gaseosas, ni fríjoles, los evitaba, pues... Pero en el segundo embarazo, de todo. Y mis dos lactancias, súper exitosas. Así que, para adelante. Vayan y calman los antojos. Muy bien. Ya volvemos a paso a paso. Vamos a ir a una pausa muy cortica y nos vamos con el dato que, a propósito de la alimentación complementaria, nos cuenta lo siguiente. Lo mejor que podemos hacer es poner al alcance de nuestros niños alimentos adecuados a nivel nutricional y variado. ¿Para qué? Para que ellos elijan qué y cuánto comer. Ya regresamos a paso a paso. ¡Adiós! 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 Ahí está Emanuel Prendiendo motores para arrancar Es nuestro mamarazzi de paso a paso Recuerden enviar sus videos y fotografías A paso a paso arroba telemedellin.tv Aquí llegamos a la parte Que me gusta a mí Aquí hay una mezcla de olores que ustedes no se imaginan Y para quienes Apenas llegan o para recordarles Hoy hemos decidido enfocarnos En que todo entra por los ojos Y cuando hablamos del tema de la alimentación Esto es clave A los niños sí que les entra todo por los ojos Antes de ponernos a hacer las recetas Que nos trajo varias preparadas Hagamos una diferencia Entre malnutrición Y desnutrición Que me parece importante aclarar los términos Porque mucha gente por ahí malnutrida Pero no desnutrida Porque es que la malnutrición incluye A los niños desnutridos A los niños que vemos delgados Pero también incluye a los niños Que son obesos o con sobrepeso Entonces realmente la malnutrición Es una inadecuada nutrición Que puede verse físicamente Como un niño delgado O como una persona obesa O con sobrepeso Pero es que a los bebés Sobre todo pues en sus primeros meses de vida Todo el mundo Yo no sé A Leo supongo que le pasó con sus hijos Que todo el mundo los vea Y como está de cortito Un cachetón y hermoso Quédese pues así Para que vea quién le dice que está hermoso O creen que darle mucha comida Que coma bastante Es que está bien nutrido No, eso no es cierto Incluso ahora todo eso se está cambiando Porque realmente los niños Tienen que aprender a comer Autorregularse Y lo que muchas veces Hacemos los papás Con el afán de que el niño coma Como veíamos ahorita Todas esas maromas Lo que hacemos con eso Es que realmente Los niños no sepan regularse Y que antes Acudan a la comida Para tener Para aplacar de pronto Desórdenes emocionales Que es lo que se ha visto Lo veíamos además en el dato Nuestra responsabilidad Es ofrecerles alimentos de calidad Ellos eligen cuánto se comen Y en qué momento se lo comen Así que pues bueno Y para eso lo mejor es el ejemplo Porque ellos poco a poco Se van a ir acostumbrando Que si la mamá come ensalada Pues que ellos no se vayan a comer Un tomate crudo De una vez O una lechuga Pero si ellos ven que en la casa La costumbre es consumir verduras Y consumir alimentación sana Ellos en cualquier momento Van a sentirse motivados Para probar La curiosidad de probar al menos Y frente a lo que le decía Me parece importante aclararlo Que las mamás y las abuelas Sobre todo es una tradición Muy de las abuelas De que si no quedan a reventar El muchachito no está lleno Y no satisface Y ahí caen muchas mamás En la alimentación de fórmula De manera complementaria Creyendo que su leche materna No alcanza Si el bebé duerme bien Si está tranquilo Si hace popo bien Si hace pipí No es necesario que lo llene de leche Hasta vomitar Porque con la suya solita Tiene Para que no caiga Eso cuando están tan pequeñitos Cuando están un poco más grandes Es el afán de darles algo Para que tengan apetito Entonces un medicamento Alguna cosa No es que hay que darle tal cosa Para que coma más ¿Qué tan necesario puede ser? ¿En qué momento toma uno esa decisión? No, realmente eso no es necesario Si es un niño sano Que no tiene ninguna deficiencia Antes por el contrario Nosotros debemos Respetar esa sensación de hambre Sacidad del niño Y ofrecerle los alimentos saludables Y que sea el mismo El que decida Hasta dónde comer Y en qué momento Con la decoración Y el buen servir Ahí nos ahorramos Muy bien Vamos a ver entonces Porque ya todo se ve muy lindo Así todo entra por los ojos Pero manos a la obra Aquí está la práctica Vamos a hacer Hoy qué ¿Almuerzo? Vamos a hacer Algo 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 Perfecto Empezamos con el oso Es el almuerzo Vamos a hacer entonces el oso Y lo que necesitamos Está aquí Tomen nota ¿Qué necesitamos para hacer el oso? Sencillo Carne molida Arroz Huevo Pasas Y tiritas de zanahoria Nutricionalmente hablando Esta lista que tenemos ahí Súper completa Sí Proteínas Carbohidratos Frutas Y vegetales Incluso el arroz Este arroz es integral Y tiene también Está cocinado con quinoa Que es un cereal también muy saludable Y que también pues la aporta Aparte de que tiene pues la proteína de origen animal También tiene proteína de origen vegetal Perfecto Este se llama el oso Este es un oso Se van a comer un oso Sí Esta es carne molida Con champiñón portobelo Cebolla Tomate Yo pensé que era avena cocida Cuando la vi allí Entonces carne molida con Con cebolla Tomate Y champiñón portobelo Como el guisito Sí Ahí también Ahí va la verdura Las verduras Exacto Ese sabor de los champiñones Bien Si lo ven bonito Entra Pues es cuestión de costumbre Ellos puede que al principio Quieran pues que sacárselo o algo Pero es cuestión de exponerlos a ellos Y que poco a poco se vayan acostumbrando Perfecto Mientras lo vamos armando aquí Lo vamos Ya me incluí yo también Leo el papá del libro Ahorita la vamos a probar Ahorita la vamos a cocinar La dueña la receta Vamos a la línea En la línea 268-6033 Está Eddy Bienvenida paso a paso ¿Cómo vas? Hola Bien ¿Y ustedes? Muy bien Contento de escucharte ¿Cuál es tu inquietud O qué nos quieres aportar A nuestro tema hoy? Es para hacerle una pregunta A la nutrióloga Emilia Ya casi cumple cinco meses Sí Ya esta semana empiezo a laborar Y quería pues como preguntarle a ella Que me recomendaría para Que la señora que me lo cuida Le siga alimentando Yo por ahora empecé a asemanarle La papilla de Nestlé La de arroz Lo asimilaba pues muy bien Igual pues cuando yo llegue Seguiría lactando Pero ¿Qué otra recomendación me daría ella para? Para iniciar la alimentación complementaria Perfecto Y sobre todo importante ¿A quién lo va a cuidar? Porque muchas veces la mamá viene con una costumbre O quiere empezar algo Y ya quien lo va a cuidar Debe seguir ¿Qué puede hacer Eddy entonces? Bueno De todas maneras Cuando empiezan con alimentación complementaria ¿Qué es lo más importante? El aporte de hierro ¿Cierto? Entonces Realmente no hay como una regla Que tenga que empezar Con cierta fruta Con cierta verdura ¿Qué se recomienda? Que ojalá sea la misma verdura La sopa de la misma verdura Por tres días seguidos ¿Cierto? Incluyendo también carnes Pescados Incluso desde antes Habían dicho Que dejar la introducción del pescado Para más adelante Y realmente se ha visto Que por el contenido de ácidos grasos Del pescado Es muy importante introducirlo Incluso desde los cuatro o seis meses Entonces Podría empezar con unas cremas Unas sopas A base pues de verdura Incluso Incluyéndole un poquito de carne Que es proteína pues animal Y un poquito de De alguna Alguna grasita saludable Como el aceite de oliva ¿En principio todo licuada? ¿Cuándo empezamos a introducir Sólidos? Trozos Después de los Entre los seis y los ocho meses Perfecto Entre los cuatro y los seis Todo es papilla Ahora Hay un tema ahorita Que es lo del baby led winning Que es la alimentación Guiada por el bebé Eso es un tema que está ahora Muy de moda Y es promover que el niño Consuma trozos grandes En forma de dedo Para que el mismo Se sepa regular Y que pruebe también De todos los alimentos ¿Qué pasa? Eso todavía no está pues Como muy estudiado No hay estudios a largo plazo Porque el riesgo De atragantamiento Puede ser mayor Entonces Y esa técnica No se podría empezar Antes de los seis meses Ok Tendríamos que esperar El programa del baby led winning Por si la quieren buscar Ahí en youtube Paso a paso Telemedellín BLW Así les debe aparecer Muy bien ¿Está listo el oso ¿Qué le faltan las orejas? No ya Ya está Nos falta la decoración De las De las orejitas Sí Tiene Vegetales En el guiso Tiene el carbohidrato En el arroz Que además es integral Las recomendaciones Desde pequeños Como habituarlos Al sabor Ojalá De los Sí Carbohidratos integrales Harinas integrales Y tiene fruticas Porque los ojos Y la nariz Están hechas de pasitas Ya vamos a mostrar bien Cómo queda el osito Que se ve además Ahí están las orejas Le da uno a empezar a comer Si se lo come Eso iba a decir yo Cuando uno le decoran Tantos platos Y uno queda Se lo come O más bien monta Una exposición En la casa Ahí está Ahí está el osito Miren qué bonito Ahí está el osito Este es un almuerzo Perfectamente para un niño Ahí se nos está desbaratando Por el final del plato Se está desbaratando la oreja Pero ahí se ve perfectamente bien La forma La boquita la hizo Con un poquito de Salsa de tomate O con zanahoria Si tengo apio Cualquier ramita Cualquier ramita Cualquier hierbita Perfecto Por eso cuando uno se come algo rico Bueno la comida entra por los unos Y ahí mismo lo cierra Como para que no se salga Para que no se salga Plato número uno Que puede ser un almuerzo Muy rico Muy nutritivo Plato número dos Se llama El león El león El león No se ponga usted como un león Cuando lee la comida a los hijos Más bien prepáreles un león Y para eso necesitamos Pasta Salsa de tomate Una loncha de queso Pasas Y tomate Cherry Aquí voy a encontrar el método Para que Jacobo Se me coma las pastas verdes Si Porque si Es que no hay poder Aquí están Aquí están Mamá quítame las verdes Pero pruébalas No eso me sabe horrible Y yo las pruebo Y saben igual ¿Qué hacemos? Partimos ¿El queso viene así redondito? No Esto es algo muy importante Pues estos son moldes de galletas A mí me encanta usar esto Pues porque les da forma Bien sea pues por ejemplo Los panes Ese es un truco maravilloso Hacerse una A su buena dotación De moldes Pero si no Con un cuchillito También lo puede hacer uno Sí Pero es más fácil Pero si también se puede Pues que no lo tenga O con la tapa del frasco También Hay que ser recursivos también Si necesitan una muestra Bueno una foto de Mónica Espeinada Y tienen la muestra del león A la melena Muy bien Estas pasticas Que también hacen Las veces de carbohidrato Es lo que estamos incluyendo El queso Proteína o sustituto Proteína Sí Yo medio sé ¿Cierto? Sí Del tema nutricional Otra opción por ejemplo Con estas pastas Es agregarles quinoa también Cocinarlas con quinoa Para aumentarles también El valor pues proteico Para que los niños Se vayan acostumbrando También lavar diferentes cereales Y les gustan Y hay pastas de arroz Y pastas de quinoa Muy bien Vamos a ir aquí Terminando de armar El león Con la melena Que puede ser este El algo O la comida La comida La comida Perfectamente funciona Como una buena comida Mientras tanto Nos vamos a la pausa Y ya les mostramos Como queda Nos vamos a la pausa Con Grandecitas Pequeñitas Mamá Es que definitivamente Tú nunca sabrás Lo difícil Que es ser niño En estos días Mamá Es su hijo Tomás Cuando le sirvieron El desayuno Cinco años Gracias por compartirla Ya volvemos Estos días de ser niño ¡Adiós! ¡Adiós! Miguel Ángel Estefanía Están en nuestro Mamarazzi De paso a paso Aquí tenemos El rey de la mesa El rey de la mesa Este león Yo sinceramente Voy a ser de las mamás Que junto a muchas Espero voy a agradecer Este programa A mí eso nunca Se me hubiera ocurrido Si yo no lo veo En un programa Espero la foto Del león De este fin de semana Bueno No sé si al fin de semana Pero cuando haya Esas pasticas Ya sé Así sabe una hiena Pues alguna cosa Invéntese algo Una cucaracha estripada Inténtelo Inténtelo Importante aquí además También creo Es la porción No es Sí Es que incluso Con los niños Es mejor servirles poquito Ya si ellos quieren más Y que pidan Pero para uno También es muy desagradable Ver que les sirven Un plato gigante Que uno dice ¿Por dónde empiezo? Para los niños También es así Entonces realmente Verónica Muy bien Verónica Que son ingredientes Todos que están En la canasta familiar No hay que ir a rebuscar Sin nada raro Exacto Pongamos aquí al león Junto al oso Además el guiso Olvidamos decir Es a base de Tomate Tomate Ahí tienen las dos dudas Listo Disimuladita Zongo Zorongo Como decimos las mamás Para adentro se van Vamos con Cómo prepararles las frutas También Aquí está ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces Unas palmeras Palmeras Ahí está Leo Palmeras Dice ¿Qué necesitamos para las palmeras? Vamos a hacer Árboles de granadilla Banano y arándanos Y para las palmeras Necesitamos solamente Dos ingredientes Kiwi y banano Sencillo Sencillo Lo que vamos a hacer es Número uno Pelar el banano Importante Con cáscara No les va a gustar Ni a ellos Ni a ustedes Se parte en Cuatro Sí Hay que hacer como unos palitos Ya uno dependiendo Del tamaño del banano Pues va mirando Como se Y del plato Y del plato Exacto Pongámoslo así Al comienzo También les da a uno La fruta como triturada ¿Es válido Empezársela a dar así? Sí ¿Así enterita? No A los pequeños Antes de los seis meses No Es mejor En papilla Para que ellos puedan De todas maneras Que sí es importante Uno lo puede poner A experimentar al niño O sea en su bandejita Donde ellos habitualmente comen Que ellos vean Sí Y mostrarles Este es el banano Que ellos vean el color Que lo huelan Que lo toquen Y ya después Ellos se lo pueden introducir A la boca Otra cosa muy importante No estar limpiando Todo el tiempo Porque ellos también Uno los quiere ver limpios Pero ellos están jugando Entonces Otras las queremos ver sucios Yo antes promovía Que se usara Porque se ven Banano De Banano y kiwi Miren la simpleza Ah no El kiwi además Palmera Además de que es muy vistoso Es muy rico también Sí El kiwi les gusta Sí Y tiene varias texturas También que pueden ayudar Con el tema De la alimentación complementaria Que a veces es difícil Que ellos asimilen Como esas nuevas formas De la comida Acostumbrados a la leche Ya Simple Ya les voy a mostrar Cómo queda Que está Diana Poniéndole las ramas A las palmeras ¿Qué funciona ahí como coco? ¿Este es cereal O conseguimos unos corosos? No No hay unas pasas Coros a los niños De mamoncillos Ni nada Las pasas A las pasas Muy bien Vea bien frondosas Así está Sí porque usted pide La alimentación De complementaria Con fruta A los niños Con coros Y coco Mamoncillos Muy difícil Ahí están las palmeras Ponemos los cocos Unas pasitas Divina Ay no Diana no Me puedes adoptar Larito mañana Ponte ayuno Miren esta Ahí están las palmeras Aquí Despacito Para que no se nos desbarate Todo entra por los ojos No se necesita Hermoso Fácil Rapidísimo Creatividad Ay no Gracias Gracias por este programa Unos minuticos más Y mucho cariño Que es lo único Que le tiene Me voy a poner creativa Después de esto me voy Pero animada Siguiente Vamos con el pantallazo Y necesitamos Entonces necesitamos banano Para la torta Para la torta Banano Manzanas Y cocoa Sin azúcar Aquí ya tenemos Dos platos fuertes El postre La fruta Y vamos con la Bueno Estas son las tortitas Que como se hacen Entonces expliquemos Entonces El traleo y yo probamos Pues para poder dar testimonio ¿Cuál es la chiquita? ¿Cuál es la chiquita? No, no, tranquila Yo conozco mi lugar Frente al suyo Simplemente se macera El banano La manzana se debe rayar Se le quita previamente La cáscara Se raya Se mezcla bien Se le adicionan Dos huevos Unas cuatro cucharadas De harina Un poquito de aceite De oliva Y una cucharada De cocoa No se funciona Hasta desayuno Tiene huevo Y un poquito de bicarbonato Delicioso Y no tiene azúcar Muy rica El dulce del banano Exacto Y no el banano Que esté pecoso Porque es mucho más dulce Entonces también Depende de nosotros Que les ofrezcamos a los niños Y los acostumbramos A cierta cantidad de dulce Igual eso sirve de algo Sirve incluso para Si uno tiene invitados Pues otros niños invitados En la casa O incluso para un cumpleaños También para disminuir Un poquito el azúcar Que se le ofrece a los niños Sabe muy rico Leo No di un brinco Usted por allá Delicioso Se nos acabó ¿Qué nos quedó pendiente? Faltan los arbolitos Con banano Y con Granadilla Sí, ese se ve fácil Yo creo que nos da ¿Cuánto nos queda? Mientras vamos despidiendo Un minuto Sí Rápido Velocidad Que la granadilla Es esa fruta Que regularmente Es más la que botan Que la que comen Pero les encanta Además Y les cuesta también Aprenderla a comer Porque quieren masticar Las pepitas Pero bueno Hace parte del aprendizaje Y esta es una buena Manera De que entre por los ojos Un árbol Súper frondoso Tallo de banano Uno en casa puede ser El árbol que quiera Consiga el banano Y póngale Hágale las ramitas Con la fruta Que más le gusta Al niño también Pero si a usted A usted no le pintan La idea así Pues yo le digo Lo que le dije ahorita A mí nunca se me ocurriría Y ahí quedó Miren Fácil Divino Diana Muchísimas gracias Aquí está el árbol Que le vamos a poner Los frutos Los frutos Que no faltan Las pasas Arándanos Arándanos Esta vez dio manzanas En vez de cocos Quedó muy bonito Se los muestro Aquí está Completicas Todas las recetas Divino queda también Este árbol de granadilla Diana Muchísimas gracias Por los consejos Por la creatividad Por lo versátil Que se vuelven Los alimentos En manos de alguien Que sabe Y que nos transmite Esas ideas A los papás Que a veces Nos embalamos tanto Así es Y eso es para aplicarlo No solamente con los hijos Con su pareja Con su esposo Con su esposa Eso es para hacerlo En casa Con todos Nada mejor Que le sirvan a uno Un plato Además de rico Bien servido Bonito Ahí queda como un príncipe Nos vemos mañana Que tengan un feliz Resto de día Aquí estaremos A las 2 de la tarde Chao Oso león Moni Chao Chao